En mi semana son reuniones de apoyo, son reuniones de colaboración. Hay una relación estrecha entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Yo le creo o quiero creerle en estos tiempos en los que uno ya no le crea a nadie. Porque hasta al padre Alberto ya uno no le puede creer. Y ahora yo no sé si uno le puede creer a este señor que parece un monje, un monje budista. Un monje salido de los conventos, en las montañas, en las alturas de los Himalayas. Es un monje budista meditando. No parece, ya digo, un presidente que dice maten a ese sujeto y maten a ese otro. No parece, no parece. Y él dice que él no conocía a este Rodrigo Rosenberg, que no lo recuerda, que nunca lo vio y que no entiende por qué está metido en este jaleo. Esta mañana definitivamente yo descalifico totalmente el contenido del video. Desconozco totalmente los motivos que pudo haber tenido el licenciado Rosenberg. Pero el contenido es un contenido que no tiene ninguna, ninguna prueba, ningún motivo, ninguna... Ya no tuve el gusto de tener amistad con el licenciado Rosenberg. No sé si alguna vez lo vi, pero no recuerdo que habíamos tenido relación. O sea, si lo vi, no me acuerdo. No registra. No sabe si lo vio. Pero está seguro de que no fueron amigos, de que no hubo una relación permanente. Bueno, yo le creo. Ahora, yo desconozco por qué el presidente de Guatemala tiene esa voz como gangosa, como congestionada, como una voz nasal. Y a lo mejor eso se puede aliviar con unas gotas, ¿no? No sé. Pero él dice que es un hombre de paz. Y en efecto lo parece. Y en la campaña yo recuerdo que el que perdió era un ex militar. Y este hombre, la verdad es que por lo menos su lenguaje corporal no es el de un matón. Soy un hombre de paz, soy un hombre moderado. Soy un hombre que he demostrado una y otra vez que estoy por la construcción de la paz, de la seguridad y la justicia del país. Yo le creo, yo le creo. Yo creo que es un hombre de paz y yo no creo que lo ordenó la muerte de Rodrigo Rosenberg. Y yo creo que esta es una conspiración para tumbárselo. Le preguntan si va a renunciar Patricia Llanot, que es una excelente periodista de CNN. Y esto es lo que contesta Álvaro Colón, presidente de Guatemala. De ninguna manera. Yo fui electo después de 50 años de lucha porque tenemos un sistema democrático al país. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba más que un video que nuevamente descalifico totalmente lo relacionado con mi señora, con mi secretario y con mi persona. Ese video no es ninguna, a mí no me preocupa. Tengo mi corazón limpio y yo estoy seguro que se va a encontrar la verdad y vamos a llegar a fondo con este caso y hay que resolver esta tragedia. Yo le creo que tiene corazón limpio. Lo que no sé si tiene limpio son las cuerdas vocales y los orificios nasales, ¿no? Porque tiene una voz como pedregosa, como que cavernosa, como que hay que tomar gotas. En mi país esas gotas de nasales se llaman afrin, no sé cómo se llaman acá, pero habría que despejar un poco, ¿no? Despejar un poco las vías respiratorias, las cuerdas vocales. No que renuncie, no que renuncie, pero la voz es un poco sospechosa. Bueno, y él insiste que el video es falso. Bueno, en realidad el video no es falso, el video es real. Ahora, lo que dice el video puede ser falso, pero el video no es falso. Yo no estoy sujeto a ningún juicio. El video no es falso, es un video totalmente falso. Y el señor presidente Colón, en quien yo quiero creer y que creo que hace bien en no renunciar, dice que su secretario privado, Gustavo Alejos, nunca habló con Rodrigo Rosenberg, como Rosenberg afirma en la grabación póstuma que se ha emitido. Porque Rosenberg dice, a mí me ha llamado el secretario privado del presidente Colón a decirme, si no te callas la boca, te vamos a callar. Y entonces el presidente Colón pone sus manos al fuego por su secretario privado. Dice que la principal amenaza que recibió Rodrigo Rosenberg fue de su secretario privado. Dice que Gustavo Alejos le dijo personalmente que si él seguía investigando el asesinato del señor Musa, él mismo se iba a encargar de que no volviera a hablar. ¿Usted alguna vez conversó de este tema con Alejos, con su secretario privado? ¿Alguna vez le transmitió a su secretario el contenido de alguna reunión que habría tenido con el señor Rosenberg? Cuando conocimos el contenido del video hablé con Gustavo y jamás, nunca, hubo una conversación al respecto. Ahora el domingo es el señor Rosenberg que estaba montando bicicleta. Le disparan, lo matan. ¿Quién tenía el video? El video lo tenía un periodista guatemalteco de radio que se llama Mario David García. Él había grabado en sus estudios la declaración póstuma de Rodrigo Rosenberg. Y entonces él difunde el video. Y entonces él cuenta aquí por qué es que él tenía el video. Me mencionó, por ejemplo, lo que cita en algún momento en sus declaraciones, no recuerdo si escritas o bien verbales, y acusaba de que el secretario privado de la presidencia le había dicho que lo iban a callar. Y entonces luego le dije yo, si no estaba padeciendo alguna paranoia, me dijo, tengo cuatro días que cuando entro a mi apartamento, a los cinco minutos, tres minutos, me están llamando y me cuelgan el teléfono. Bueno, bueno, bueno. O sea que alguien, alguien evidentemente estaba siguiendo al difunto abogado Rodrigo Rosenberg. Pero, ¿los que mataron a Rosenberg sabían que él había grabado este video culpando de su muerte al presidente de la República o lo ignoraban? ¿Y si lo sabían, lo mataron precisamente para enlodar al presidente? Porque si el presidente sabía que Rosenberg había grabado el video, entonces el presidente hubiera mandado a matar a Rosenberg y a García y hubiera incautado el video. O sea, hubiera ejecutado una operación amplia. Entonces, esto me hace suponer a mí que los que mataron a Rosenberg querían matar políticamente, quieren matar políticamente al presidente Colón. Y no es Colón el que ordenó que mataran a Rosenberg, pero esta es mi teoría. Mario David García, que es el periodista que graba y difunde el mensaje póstumo, dice que Rosenberg estaba metido en este lío que le costó la vida por defender a Kalil Musa y a su hija, que fueron asesinados un mes antes de la muerte de Rosenberg.